Y bueno, estamos con Clara Villarreal, experta en imagen, etiqueta y protocolo. Y me da mucho gusto tenerte el día de hoy, Clara, porque nos vas a hablar de un tema muy importante. Vamos a buscar trabajo, cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que vestirnos. Exactamente. Mira, yo lo divido por tres partes. Antes de la entrevista, tú tienes que prepararte con tu currículum. La gente llega a la entrevista y el currículum no es el adecuado. La información no está completa y tienes que ser muy preciso en sentarte a poner toda la información debida. Puedes poner fotografía si sabes que el currículum va a pasar para otras manos, o sea que otras personas lo van a ver. Pero si sabes que la persona que te va a entrevistar es la persona que te va a contratar, no es necesario poner la fotografía porque con tu presencia, él ya sabe quién es el que está contratando. Y seguramente va a ser las anotaciones de, bueno, viene bien vestida, que eso es bien importante. Exactamente. Entonces, antes de la entrevista es importante saber qué vestido o qué ropa o los hombres qué traje te vas a poner. Siempre es importante observar ese tipo de cosas porque luego sucede que llevamos una blusa con mucho brillo, con lentejuela y no es lo adecuado. Es muy importante saber a dónde vas, ¿no? Porque de repente vas a, lo que me decías antes de entrar a cuadro, vas a una empresa, tienes que saber qué es la empresa, qué espera de ti la empresa, ¿no? Exacto. Entonces, tiene mucho que ver a dónde vas, cómo vistes, ¿no? Sí, antes de que vayas a la empresa a la que te vas a dirigir, es importante saber a qué se dedica la empresa y si está dentro de lo que tú estás buscando para trabajar. Entonces, ya que está todo esto dentro del currículum, la ropa, el aseo personal, hombres, tienen que rasurarse el área de su cuello siempre, tiene que estar limpio, impecable. Las uñas, tanto hombres como mujeres, tienen que estar limpias y con su manicure bien hecho. Sí, claro. También las mujeres, su cabello no pueden llegar con la raíz del tinte crecido, o sea, con un centímetro, no. Tiene que estar recién hecho su tinte y su maquillaje tiene que ser muy natural, nada de llamar la atención. La ropa, la ropa, ¿qué es lo que nos aconseja? En mujeres yo te aconsejo faldas siempre con medias, vestido con medias, o puede ser un pantalón sastre, tipo sastre y siempre con saco. Siempre con saco. El pantalón que no usen, pantalones ajustados tipo leggings, porque eso no es lo adecuado, porque van a voltear a ver el cuerpo en vez de voltear a ver a la persona. ¿Y los hombres traje camisa y corbana? Los hombres no le fallan con un traje azul o un traje gris y el negro, no lo recomiendo para una entrevista de trabajo, pero siempre es importante tenerlo dentro del guardarropa. Pero para la entrevista, gris o azul.